Adelante, con gusto, senador Mayanz. Denle volumen, por favor. Sonido. Gracias, presidente. No podía quedarme callado el día de hoy y decirle a la senadora Blanca Alcalá que, primero, que considero que es una mujer lista e inteligente, que son dos cosas distintas. En segundo, es una mujer valiente y honrada en donde se va a ver beneficiado el país con ella en el país de Colombia, en la tierra de Álvaro Mutis y de García Márquez. Creo que va a ser un extraordinario papel porque Blanca es muy trabajadora, honrada, pero además es una mujer rebelde, pero con causa. Y eso es algo importante aquí se perdieron la oportunidad de los poblanos de tener una mujer de primera, pero el país va a ganar en tener como representante de la diplomacia mexicana a Blanca en Colombia. Entonces, parabienes y le deseamos mucho éxito, presidente, a nuestra amiga Blanca. Ahí pierde el parlatino, una buena presidenta, pero gana el país. Es todo. Muchas gracias, muy amable senador Mayanzas.